... Seguimos hablando de running, seguimos hablando de atletismo... ...y también lo hacemos con dos buenos amigos... ...saludamos a Pepe Ramos, Pepe muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...muchas gracias, humilde como siempre por atendernos... ...y enhorabuena por esa victoria en la octava edición... ...de la media maratón de Puerto Real, Pepe... ...muchas gracias y gracias por invitarme a ti, Ignacio... ...cuéntanos cómo fue, porque en un principio... ...tale como me decías en la entrevista al término de la prueba... ...prácticamente que ni la tenías pensada, ¿no?, disputar. Hombre, preparado no estaba, bueno, me di maratón... ...de eso este año... Yo vi tu último entrenamiento y ponía Dunkerque... ...allí cerca, en Bélgica. Estuve en Francia, he estado trabajando esta semana atrás... ...haciendo unos test, unas pruebas con una empresa... ...y he estado en Francia allí entrenando como pude... ...pero no pensaba llegar para la media... ...entonces no estaba inscrito, ni preparado, ni nada... ...lo que pasa es que llegué de última hora, el sábado por la tarde... ...y hablé con mis contactos, ¿no?, de mis amigos de Puerto Real... ...aquí yo, que todavía puedo ir, que mira, pues en vez de rodar... ...me meto allí y hago un entrenamiento de calidad... ...y el tiempo, el viento me benefició, hubo ahí un ritmo lento... ...nadie estaba ahí, tú sabes, no estábamos ahí... ...y en el último kilómetro por 12 decidió a la coza y me vino genial... ...que corre en casa... ...yo, vamos, mi pueblo es muy chiquitito, pero... ...los poquitos que corremos nos conocemos... ...y eso en cada esquina que teníamos, en Vamos Pepe, Vamos Pepe... ...ahí, vamos, llegué a la meta gracias a la gente... ...porque es que fue increíble. Sabemos también que venciste en el 10.000 del Campeonato de Andalucía. Sí, eso fue otra sorpresa... ...también llegué allí de inesperado prácticamente también... ...porque nunca había corrido, es mi primer año de veterano... ...no conocía a la gente, no sabía... ...y fue igual, una carrera súper táctica... ...mirándose las caras y se corrió el último kilómetro... ...y me vino también fenomenal... ...y otra victoria para Puerto Real y para mi club, ¿no? Enhorabuena Pepe, salamos también a otro amigo... ...compañero del Club Atletismo Limpo, Kiko Sánchez... ...Kiko, muy buenas... Hola, buenas tardes... ...muchas gracias, que también teníamos ganas de tenerte por aquí... ...en el plató de Andalucía y Televisión... ...muy buena participación también en esta media maratón de Puerto Real, Kiko. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme... ...bueno, pues yo en el maratón yo estuve muy a gusto... ...y bueno, aparte de que el día era muy bueno... ...estuvo muy buenas condiciones, ¿no? ...salvo el viento, ¿no? ...algo del recorrido... ...no, bueno, yo estaba muy a gusto, la verdad... ...con buen acompañamiento de grandes compañeros del club... ...y mediante iba la cosa, pues estaba... ...cuando llevaba ya mucho tiempo... ...yo es que llevo muy poco, medias maratones... ...y mediante llevo mucho tiempo entrenándolo, estoy... ...aseminando poquito a poco... ...aseminando poco a poco y... ...fui con uno del club, estuve muy... ...muy tranquilo, siguiéndolo... ...vamos, que era como si fuera el que me llevaba... ...hasta el kilómetro más o menos 18, que es 18-200... ...me encontré un poquito... ...y apretaste un poco... ...no, un poquito peor y... ...y le dije que tirara él más para adelante, que yo si podía... ...pues tiraba mi apretón último y... ...vamos, que yo estoy muy orgulloso y más... ...que llegue en buena posición y muy a gusto. Vamos a ver ya imágenes de la previa... ...en el complejo deportivo Paco Gallego... ...desde donde salía y finalizaba... ...esta otra edición de la media maratón... ...Villa de Puerto Real... ...que hay que indicar que... ...con respecto a ediciones anteriores... ...cambió su fecha, normalmente suele ser... ...sobre junio, no Pepe, si no me equivoco... ...y en esta edición se vino a mayo. Suele ser en febrero. Ah, febrero. Suele ser la primera o dos semanas antes... ...la maratón de Sevilla. Entonces le venía muy bien a la gente... ...por el tema de hacerse una prueba, un té ahí... ...y este año saqué a la gente un poquito... ...que ha estado fuera de fecha, había algún problema ahí... ...que no sé exactamente cuál ha sido... ...que la han cambiado de fecha. Entonces, ya mayo... Fíjate que yo el año pasado recordaba... ...que era más o menos por junio cuando... No, no, en junio era la carrera de Pepe. Ah, bien, bien, bien. La carrera de Pepe es la que me ha metido en el verano... ...pero la media maratón suele ser dos semanas antes... ...o tres semanas antes... ...de la maratón de Sevilla. Entonces, hubo mucha gente que estaba ahí... ...y no sé... ...la han cambiado de fecha. Ya mayo... ...hombre, yo pienso que ya está fuera de fecha de las medias. Sí. Por el tema de la calor... ...de que ya la gente ha corrió la maratón de Sevilla... ...pero vamos, aún así estuvo bastante bien... ...porque casi llegan a los 300 participantes... ...que pasé una media maratón en esta fecha... ...yo lo vi fenomenal, vamos. Pues en tu caso, Kiko, ¿cómo te cogió el tema de la preparación... ...de la media, delante de lo que ha sido tu preparación, el calendario? Yo, la verdad, es que estoy muy cogido con el trabajo también... ...y yo hago las medias correspondientemente... ...me coja muy cercana a mi ciudad... ...porque como trabajo siempre doble, pues... ...voy ahí volando para un lado, para otro... ...bueno, yo me he encontrado muy bien entrenando... ...porque hemos estado entrenando... ...hemos estado llevándolo todo a cabo... ...y me he encontrado muy bien... ...eh... ...yo creo que puedo dar mucho más... ...pero esto, todo poco a poco... ...no... ...no doy yo... ...yo soy muy camisota... ...y yo sé que voy a dar más, seguro. Vemos imágenes de la salida en torno a 300 participantes... ...en esta octava edición de la media maratón de Villa de Puerto Real... ...como hemos estado comentando al comienzo... ...quizá con una temperatura agradable... ...no sé si por momentos hubo algo excesivo calor... ...y el viento, ¿no?, en algún tramo. Sí, hubo una parte que daba el viento de cara... ...pero vamos, yo no recuerdo en Puerto Real... ...no corre con viento... ...siempre, siempre... ...vamos, dice la gente que este año... ...no es que el viento, no... ...el año pasado estuvo peor... ...el año pasado estuvo ahí Canales... ...estuvo ahí Quintero, estuvo Tebas... ...ahí hubo un grupo de cabezas... ...que nos cogió viento, lluvia y agua... ...y se corrió bastante menos... ...vamos, se corrió bastante más que este año... ...este año el clima yo para mí he acompañado... ...que es verdad que nos ha dado... ...cuatro o cinco kilómetros de viento de cara un poco... ...pero que hasta en Cádiz... ...estamos acostumbrados a correr con viento, tío... Sí, totalmente, totalmente... ...hay que indicar que la victoria fue de nuestro invitado... ...Pepe Ramos con un tiempo de 1'18'14... ...en 1'18'23 llegaría Cristian López de Muñoz... ...del Club Deportivo Gadeiras Sport... ...en 1'18'34 llegaría Amido Mustafa Mohamed... ...del Comgeceu, es el club... ...y prácticamente el cuarto, 1'18'41 también muy cerca... ...llegaría Antonio García... ...que en este caso corría de manera independiente... ...casi que podemos decir, Pepe... ...que el grupo se mantuvo durante prácticamente toda la carrera... ...hasta el final donde pegaste quizá la chazo... ...y bueno, el primer chazo lo dio Cristian... ...y se intentó escapar... ...y se intentó... ...este se llama que es marroquí creo, ¿no? Sí... ...fue prácticamente... ...ha habido en Mustafa... ...yo no lo conocí de nada, ¿verdad? ...nunca lo había visto... ...y era el que llevaba en todo momento... ...la rienda a la carrera... ...él iba tirando y la verdad que no... ...íbamos cómodos todos y él iba tirando... ...pero ya cuando llegamos ya vimos recintos feriares... ...ya empezamos... ...ya vimos kilómetro 20... ...ahí Cristian pegó un cambio fuerte... ...y yo dije bueno, yo un kilómetro... ...todo, todo... ...mi gente allí conmigo imagínate... ...di todo lo que tenía y más... ...y me pude escapar, vamos... ...esos segunditos me valieron para hacer con la victoria... Gran registro, ¿no Kiko? ...1, 22... ...1, 22, 29... Sí, muy bien... ...toy muy orgulloso también... ...puesto a que me... ...he hecho dos medias este año... ...puesto a que la media de Cádiz es 1, 24... ...por lo menos las condiciones de la media de Cádiz no fueron... ...esas condiciones ya digo... ...más que eso creo que ya poco... ...ya me da igual que me pongan puente... ...cuesta, me da igual... ...como en este caso había unos cuantos puentes... ...cuesta, mucha calor, pero vamos... ...mucho más a gusto y... ...mucho más cómodo para llegar a la meta... ...mucho mejor... ...ahí estamos viendo imágenes de ese virus... ...ahí con el grupo de cabeza, Pepe... ...mira este chaval... ...lo ves, Marroquí tirando ahí... ...ahí va Cristian, yo y Antonio... ...que es otro compañero puertorrileño... ...que quedaría en cuarto... ...en cuarto lugar... ...y fue Cristian el que decidió primero atacar... ...para intentar rachar... ...a falta de eso, de un kilómetro Cristian dio un... ...ya ahí se puso la cosa serio... ...ya se puso la cosa 3-10, 3-5 se puso... ...entonces yo vi ya que digo... ...o cambio ya o no me la llevo... ...yo iba con el miedo a los calambres... ...porque como no... ...21 kilómetros... ...hay que tenerlo... ...hay que respetarlo... ...porque si no se ha preparado realmente... ...date cuenta que este año he ganado... ...con una hora dicioso... ...y el año pasado haciendo una hora... ...12 larga, una hora 13... ...quede tercero... ...o sea corriendo 5 minutos menos... ...quede en peor posición... ...y no puede decir... ...no es que las condiciones... ...las condiciones hay que ser realistas... ...las condiciones meteorológicas... ...estuvo mucho mejor este año que el año pasado... ...pero claro... ...cada carrera es un mundo... ...totalmente... ...y cuando uno no hace marca... ...lo que está para disputarla... ...pues cada carrera... ...se forma de una manera... ...hay kilómetros que... ...3-50... ...el año pasado fue muy homogéneo... ...por lo que estamos hablando... ...porque por ejemplo... ...Manuel Tebar estaba preparando la maratón... ...y él dijo... ...bueno yo veía que salía 3-25-3-30... ...y ese es mi té... ...y iba... ...y Canal igual... ...iban ahí... ...pupupu... ...yo iba aguantando como podía... ...porque eso era un ritmo muy homogéneo... ...y aguantar ese ritmo... ...te lleva a una gran marca... ...y ahí estamos viendo a la vencedora... ...a Esther Córdoba... ...del Club Atletismo Olimpo... ...que se impuso con un registro de 1-27-22... ...en segundo lugar... ...Lourdes Vélez Pastrana... ...del Club Atletismo Puerto Real... ...1-41-56... ...y Mari Carmen Rodríguez Pagón... ...también del Club Atletismo Olimpo... ...en 1-42-48... ...completaría el podio... ...la verdad es que Esther... ...después de haber sido mamá... ...ha vuelto en un momento de forma... ...extraordinario Kiko... ...la verdad es que sí... ...es que es un ejemplo a seguir... ...y vamos... ...yo... ...yo sé que ella entrena mucho y que... ...vamos nada más que hay que verla... ...cuando... ...escuchamos WhatsApp y todo eso... ...y es... ...es un vicio... ...veamos imágenes de... ...de su viraje también en esa zona de... ...del río San Pedro... ...más atletas... ...que vemos participando en esta octava edición... ...de la media maratón... ...de Puerto Real... ...el compañero Juanma Cortina... ...también local de Puerto Real... ...del Club Atletismo Olimpo... ...y al final pues una bonita jornada... ...la que se vivió el domingo... ...cada vez son más los que se animan a practicar deporte... ...y qué mejor manera que hacerlo a través del rango... ...es una media... ...yo creo que es súper recomendable... ...coge todo el pase marítimo de... ...de Puerto Real... ...coge la zona de Casines... ...que es una zona muy bonita... ...eh... ...yo pienso que no es una media dura... ...es para que la gente... ...el que no lo haya corrido que se anime... ...porque la organización estuvo genial... ...no hubo colas para nada... ...genial... ...estuvo todo muy bien organizado... ...yo me anima a la gente que para el año que viene... ...que mira que se puedan apuntar y puedan... ...puedan disputarla... ...sí, lo que pasa es que lo que habría que tener... ...un poquito más en cuenta... ...no lo digo por la fecha de la media de Puerto Real... ...sino por todas las pruebas en sí... ...que cada vez están proliferando más y más pruebas... ...y casi que se pisan unas con otras... ...¿no? ...hay que decidir y elegir... ...y con muchos compañeros del Carbonapaz... ...en la de los naveros el día anterior... ...claro, pero yo estuve hablando con una... ...con Isaac Anca... ...que es una que lleva el tema de organización y esto... ...y es verdad que muchas veces no sabe uno cómo acertar... ...porque esta media normalmente coincide con la de Sevilla... ...con la mítica de Sevilla que va a todo el mundo... ...esta de la cartuja... ...la de enero... ...que es la... ...el principio de febrero, finales de enero... ...y que mucha gente va allí... ...el año pasado se hizo un Zufesa... ...y casi que no llegaron a 200 participantes... ...y este año fuera de defensa casi llegaron a los 300... ...o sea, que es verdad que el nivel... ...a lo mejor de puestos de cabeza ha sido más bajo... ...pero lo que es el nivel popular... ...y que realmente es lo que mueve este deporte... ...estuvo genial, tío... ...300 participantes... ...por una media de... ...en un 5 de mayo... ...estuvo... ...vamos... ...enhorabuena también al Club de Puerto Real... ...que fue el que organizó la prueba, Pepe... ...a la ayuda Meca Gessar, ¿no?... ...que también está ayudando ahí... ...a todos los patrocinadores... ...como es Salón de Belleza Cinnamon... ...todos los patrocinadores que ayudan a... ...la poquita ayuda que tenemos en nuestro pueblo para el deporte... ...todos ellos son los que colaboran y se puede... ...se puede gestionar, ahí está... ...la llegada de Pepe Ramos como vencedor... ...de la media maratón de Puerto Real... ...y vamos a ver... ...la distancia... ...con respecto a sus inmediatos perseguidores... ...como él comentaba... ...al final en los últimos kilómetros... ...hubo que apretar para imponerse y llevarse la victoria... ...porque... ...en apenas unos segundos llegaron el resto... ...claro, ahí está también Cristian... ...hombre que ya... ...yo creo que estamos todos fuera de punto... ...Cristian corrió hace poco lo de las fortalezas también... ...que eso es una prueba muy dura... ...lo te digo que yo creo que esta media ya ahí no llegó nadie puntero... ...y ahí eso se hizo para el disfrute y para... ...ahí está Antonio también que es un gran correo de maratón... ...yo vamos, yo terminé súper contento... ...de más que muchas veces uno... ...sin preparar lo que es el tema de... ...David Ordiales... ...David Ordiales... ...de club atletismo limpo... ...sin preparar muchas veces las cosas salen... ...más es mejor de lo que piensas... ...bueno Antonio Bruzón también entraba creo que... ...poco antes que... ...que David... ...Kiko tú llegabas poco después... ...yo llegué antes que David... ...yo quedé el 9 de la categoría... ...de la general el 9 y de la categoría que es de tercero... ...entro séptimo... ...sétimo Amaya... ...y ahora vamos a ver poco después también... ...como decíamos a la vencedora femenina... ...a Esther Córdoba con una... ...grandísima marca de una hora 27-22... ...a 4-0-8 kilómetros casi nada... ...después de... ...esa gran participación en la Maratón de Sevilla... ...y con las miras puestas ya también en el triatlón... ...Ester, tú y todos los camaristas también el triatlón... ...ahora vienen las calores y ya uno... ...ya hay que mojarse un poquito... ...y la bicicleta y hacer otro descansado también el cuerpo... ...de tanto... ...tú lo sabes que te está preparando la Maratón... ...este deporte como tú quieras, quieras, quieras... ...llega el momento que te dices ya... ...y el triatlón es una opción... ...para la Bahía de Cádiz es muy bonita... ...un día voy a nadar, otro día voy a hacer... ...y es muy liviano también, muy descansado... ...sobre todo para las populares... ...que tenemos un trabajo... ...que tenemos que desarrollar muchos tipos... ...los niños, familias... ...entonces... ...esto hay que tomárselo hasta que... ...hasta que el cuerpo te diga yo... ...y bueno y le dicen contar la edad... ...que ya ha bajado para viejo... ...tenemos aquí al vencedor de la prueba... ...hemos visto a Ester Córdoba... ...que sigamos a tener la oportunidad también... ...de escuchar sus valoraciones... ...pero vemos también al otro vencedor... ...de esta octava edición de la... ...Media Maratón Villa de Puerto Real... ...es Germán Conde... ...un euro de cada uno de los inscritos... ...fue a parar... ...es destinado para la Asociación Española... ...de Familiares... ...de los Enfermos con Atasia Telangatasia... ...que es la enfermedad neurodegenerativa... ...que sufre el bueno de Germán... ...y que hace visible en cada carrera que puede... ...en este Media Maratón de Puerto Real... ...también ha estado... ...en la Media Maratón Bahía de Cádiz... ...como ya ofrecimos imágenes también de su participación... ...con sus incondicionales y acompañantes... ...el gran mérito el de Germán y el de todos ellos... ...y también estará en la próxima edición... ...del Carmona Paet... ...que se quedó con ganas de correr el año pasado... ...y que este año por fin afortunadamente... ...va a contar con el permiso... ...para poder disfrutarla... ...cosa que nos alegramos muchísimo... ...escuchamos a continuación a Esther Córdoba... ...vencedora de esta octava edición... ...de la Media Maratón de Puerto Real... ...Ester, enhorabuena... ...sí, sí, mira, me la he encontrado... ...¿qué tal, cómo ha ido la prueba? ...bien, lo que pasa que se notaba el viento... ...y no he podido coger grupos... ...es que tampoco había mucha gente... ...entonces era muy complicado... ...pero bueno, bien... ...he ido a mi ritmo... ...con Ramón del Club también... ...y nada, bien... ...satisfecha además con un buen registro... ...una buena marca... ...sí, una hora, creo que una hora 27 y medio... ...una cosa así... ...contenta porque ahora la verdad... ...es que no estaba haciendo... ...nada de alfalto, ni de calidad, ni nada... ...así que... ...contenta... ...¿otras pruebas que tengamos en mente? ...ahora empiezo... ...voy a empezar ya la temporada de triatlón... ...así que ya tengo por ahí... ...quiero hacer el de ronda... ...que es un nuevo, es un medio a distancia... ...y luego en agosto el campeonato de... ...de larga distancia en Pontevedra... ...a ver cómo sale la cosa... ...seguiremos pendientes... ...enhorabuena a Esther, muchísimas gracias... ...gracias a ti... ...gran registro y gran victoria también... ...de Esther Córdoba... ...pues Pepe, Kiko, nos hemos quedado sin tiempo... ...agradecer vuestra presencia... ...que esperamos repetir en otra ocasión... ...hablando de atletismo, hablando de triatlón... ...Pepe, de lo que se encarte... ...porque ya sabemos que también... ...te mueves en esa disciplina... ...muy bien, pues espero verte pronto... ...muchísimas gracias... ...Kiko, muchas gracias también... ...muchísimas gracias a ti... ...habrá que animarse más veces a venir... ...sí, seguro... ...y recuerden que nosotros nos marchamos... ...y que volveremos el próximo lunes... ...con nuevo horario... ...los lunes a las 9 de la noche... ...y la información deportiva... ...aquí en Onda Calle Televisión... ...gracias por su atención.